Hola a todos, hoy os traemos el análisis del Samsung Galaxy Note 8, el móvil más completo que Samsung ha lanzado hasta la fecha al mercado. Tras más de dos años de ausencia, la gama Note está de vuelta y viene con las características de más alta gama que ahora mismo podemos encontrar en las tiendas. El Note 8 incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas con diseño de esquina a esquina, pero ojo, es importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando simplemente de una versión más grande de los Galaxy S8, ya que entre otras cosas el Note 8 incorpora una cámara dual. El Note 8 incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas con diseño de esquina a esquina, pero ojo, es importante tener en cuenta que esto no es simplemente una versión más grande de los Galaxy S8, ya que el Note 8, entre otras cosas, estrena por primera vez una cámara dual en un móvil de Samsung. Las pantallas de esquina a esquina han venido para quedarse, y en su nuevo móvil de la gama Note, Samsung ha decidido incorporar el formato de 18,5 novenos que ya vimos por primera vez con los Galaxy S8. Podría parecer que el Note 8 tiene un diseño idéntico a los nuevos Galaxy S8, pero en realidad si echamos un vistazo más a fondo a su aspecto, veremos que hay muchas más diferencias de lo que parece a primera vista. Para empezar, está el lector de huellas. Todos los análisis de los Samsung Galaxy S8 coincidieron en que el lector de huellas no estaba en absoluto en la mejor ubicación posible. Y con el nuevo Samsung Galaxy Note 8 tenemos una sutil pero importante diferencia. Ahora, el lector de huellas no está justo a un lado de la cámara, como en los S8, sino que está separado en medio por el flash LED. Un cambio que a primera vista puede parecer insignificante, sí, pero creednos cuando os decimos que se nota mucho a la hora de desbloquear el teléfono con la huella. Incluso en el peor de los casos, si no acertamos a pulsar el lector a la primera, lo máximo que mancharemos será el cristal del flash LED y no el sensor de la cámara. Lo que sí es cierto es que, incluso con este cambio, la limitación de no poder desbloquear el teléfono cogiéndolo con la mano izquierda sigue estando ahí. Luego está el diseño del propio teléfono. Si ponemos el Note 8 a un lado del S8 Plus, veremos que el phablet de la gama Note es mucho más rectangular y eso se aplica tanto para las esquinas de su carcasa como incluso para las esquinas de la propia pantalla. El Note 8, por cierto, tiene resistencia al agua con el certificado IP68. La principal diferencia que se siente en la mano al comparar el Note 8 con el S8 Plus es el peso. El mecanismo necesario para integrar el S Pen dentro del Note 8 eleva el peso del teléfono hasta los 195 gramos. Pero centrémonos en el diseño del Note 8. Es evidente que hablamos de un móvil grande, como siempre ha ocurrido en los Note de Samsung, pero hay que dejar claro que el hecho de que tenga una pantalla de 6,3 pulgadas no quiere decir que sea imposible de utilizar en la mano. Partimos de la base de que el Note 8 es incluso más estrecho que un iPhone 7 Plus, de forma que en el día a día no hay problema para sujetarlo en la palma de la mano. La gran diferencia es que es mucho más largo tanto por arriba como por abajo, debido al formato de 18,5 novenos, y ahí sí que resulta imprescindible recurrir a la otra mano para llegar a ciertas partes de la pantalla. Eso o utilizar el S Pen. Si miramos su diseño más de cerca, veremos que encima de la pantalla se encuentran los sensores de desbloqueo facial y de escáner de iris, el altavoz de las llamadas y la cámara frontal. Debajo no hay nada, ya que los botones del sistema operativo están integrados en forma de teclas virtuales, y se pueden ocultar. En los laterales lo que tenemos es exactamente la misma distribución de botones que en los Galaxy S8. A la derecha está el botón de encendido, y a la izquierda encontramos el botón de volumen y el botón de Bixby. El asistente inteligente de Samsung, que por cierto, sigue sin hablar todavía en español. Por último, abajo tenemos la salida de audio, el puerto USB de tipo C, el altavoz multimedia y el lápiz digital. Arriba encontramos la bandeja de la SIM, la cual en nuestro caso tan solamente nos permitía utilizar una microSD como tarjeta adicional. Hay que decir, eso sí, que Samsung también distribuye una versión dual SIM de este teléfono. Si ya había gente a la que le parecía grande la pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus con sus generosas 6,2 pulgadas, esperad a ver la pantalla de este Note 8. Es de 6,3 pulgadas. Lo que no cambia es la tecnología que alimenta a esta pantalla, ya que hablamos de un panel Super AMOLED con resolución Quad HD Plus de 2960 x 1440 píxeles. El Note 8 es el siguiente móvil de Samsung en apostar por el formato de 18,5 novenos, lo que quiere decir que incluso con sus 6,3 pulgadas de tamaño de pantalla, no estamos hablando de un móvil que no quepa en la mano. De hecho, el ancho de su pantalla ya vemos que encaja a la perfección en la palma de la mano. En términos de calidad de imagen, el Note 8 es uno de esos móviles en los que uno realmente disfruta viendo una película o una serie. Si conseguimos encontrar un vídeo con alta resolución y formato HDR, cosa que por cierto poco a poco está empezando a estar disponible incluso en aplicaciones como YouTube, La experiencia multimedia será infinitamente superior a cualquier cosa que hayamos podido experimentar hasta la fecha en otros móviles. Pero es que incluso con los vídeos convencionales, gracias al panel Super AMOLED y la excelente gestión de los colores de la pantalla, podremos disfrutar de imágenes de la más alta calidad. A la hora de reproducir vídeos a pantalla completa, el terminal siempre nos ofrece la posibilidad de agrandar el vídeo para que ocupe todo el panel, de esquina a esquina. Lo hace a cambio de recortar un poco la imagen, pero os podemos garantizar que con esta opción la experiencia de disfrutar de un vídeo es mucho más inmersiva. Sobra decir que el Note 8 no es un móvil que tenga problemas de ángulos de visión o de brillo en exteriores. Aquí da igual cómo miremos la pantalla y dónde la utilicemos, ya que en todos los casos la imagen se muestra con la máxima calidad. Hablando de la calidad de imagen, no podemos pasar por alto el detalle de que la resolución que viene activada de fábrica en el Note 8 pero no es la que realmente alcanza el móvil, sino una inferior, la Full HD+. Es un ajuste que se puede modificar sin problemas desde la configuración y en teoría Samsung lo hace para reducir el consumo de la batería. De nosotros depende si queremos o no dejarlo así. El Note 8 estrena una de las últimas versiones de Nougat, la de Android 7.1.1 y trae la capa de personalización de Samsung Experience en la versión de 8.5. Bixby también está a bordo de este teléfono y con él tenemos acceso a un asistente inteligente con un amplio bañico de funciones entre las que por desgracia todavía no se incluye el asistente por voz en español. Entonces, ¿qué podemos hacer con Bixby a día de hoy? En este asistente hay tres apartados principales. La pantalla de inicio, desde la que podemos consultar noticias a través de la plataforma de Update, revisar nuestra actividad o ver nuestras últimas fotografías. Bixby Vision, que nos permite escanear productos para después obtener más información acerca de ellos. y Bixby Recordatorios, para crear recordatorios inteligentes que se activen en base a las condiciones que queramos configurar. De la interfaz del Note 8 no os vamos a revelar nada que no estéis viendo por vosotros mismos. La capa de personalización de Samsung se deja ver en cada apartado de la interfaz. Y si de algo no va a escaso, este teléfono es de opciones de configuración dentro del menú de ajustes. Tenemos una opción de filtro de luz azul, un modo de uso con una sola imagen, la opción de configurar el desbloqueo mediante el reconocimiento facial o el escáner de iris. Y muchas, muchas más funciones en un apartado por el que a veces resulta incluso difícil encontrar ciertas opciones. El Samsung Galaxy Note 8 se alimenta del último procesador de Samsung, el Exynos 8895, el cual ya hemos visto que ha dado muy buenos resultados en los Galaxy S8. Pero en este caso también tenemos alguna mejora de potencia adicional, porque de 4 pasamos a 6 GB de RAM, mientras que el procesador gráfico es una Mali G71 MP20. ¿Y qué os podemos decir que no os estéis imaginando por vosotros mismos al escuchar estas cifras? El Note 8 es un rival muy duro en términos de rendimiento. Ya podemos ejecutar todas las tareas exigentes que queramos, que en ningún momento apreciaremos que la interfaz tenga problemas para desenvolverse sin inmutarse. Os mentiríamos si os dijéramos que el paso de los 4 a los 6 GB de RAM respecto a los Galaxy S8 se nota en el día a día. Puede que sea un cambio necesario para que todas las funciones del SPN estén siempre operativas, pero en lo que es el día a día tenemos la sensación de que ambos terminales funcionan igual de fluidos. Ni siquiera poniendo uno al lado del otro se nota diferencia alguna en este sentido. Tenemos en las manos el primer móvil de Samsung en incorporar una doble cámara principal. Los surcoreanos han tardado bastante en sumarse a esta tendencia y han esperado hasta el Note 8 para incorporar una configuración de cámara que ya traen muchas alternativas de la competencia. En esta cámara encontramos dos sensores de 12 megapíxeles de los que ahora hablaremos más a fondo, mientras que en la parte frontal lo que tenemos es un sensor de 8 megapíxeles. Ya sabemos que cada fabricante incorpora una apuesta diferente a la hora de integrar una cámara dual en sus móviles. Huawei utiliza el reclamo de las fotografías en blanco y negro, LG el gran angular, Apple el modo retrato y Samsung con su Note 8, por lo que ha apostado es por una configuración que nos permite utilizar el sensor adicional para que haga la función de un zoom óptico de dos aumentos. Las posibilidades de esta configuración acaban allí donde termina nuestra imaginación. Podemos hacer espectaculares fotografías de objetos con el fondo desenfocado, podemos aplicar el zoom de dos aumentos para que algún objeto que se encuentre a gran distancia se vea más nítido y podemos también hacer fotografías de personas con un efecto de desenfoque muy logrado. De lo que sí tenemos la sensación es de que, para conseguir los resultados de fotografías macro que con el Galaxy S8 se logran con la única cámara principal que tienen estos teléfonos, en este Note 8 se hace necesario que juguemos con los dos sensores. Si intentamos hacer las mismas fotografías utilizando tan solamente el sensor principal del Note 8, los resultados de las fotos macro no serán iguales que en los S8. Pero una cosa hay que dejar clara, la cámara del Note 8 perfectamente puede dejar en evidencia a lo mejor de Apple, lo mejor de LG y lo mejor de Huawei. Es una cámara que engancha cuando te das cuenta de la calidad que puedes conseguir con una sesión de fotos en una mañana. Y a la vista está que la calidad de las imágenes no admite ninguna crítica. Por supuesto que también hay un modo profesional para personalizar al detalle los ajustes de cada fotografía, pero con el modo automático se pueden lograr tales resultados que incluso los usuarios más exigentes se lo pensarán dos veces antes de cambiar lo que el teléfono ya ajusta automáticamente en cada escena. Si a eso le sumamos un enfoque automático de lo más rápido, la experiencia es simplemente redonda. Hablando de modos de cámara, el mayor cambio de este nuevo Note 8 es que ahora el modo de enfoque selectivo se llama enfoque dinámico. Y se trata de una opción que nos permite ajustar el nivel de desenfoque del fondo incluso después de haber tomado la fotografía. Los amantes de los selfies, por su parte, no deberían tener problemas en conseguir buenas imágenes con la cámara de 8 megapíxeles que incorpora este terminal en la parte frontal. Entre los stickers y todos los ajustes de belleza disponibles, esta cámara enganchará desde el primer momento a cualquier aficionado a las fotografías de autoperfil. La grabación de vídeo desde el Note 8 destaca tanto por la espectacular calidad de imagen que llega hasta la resolución 4K como por la labor del estabilizador. Que consigue que las escenas se vean suaves y fijas incluso aunque grabemos a pulso. En cuanto a la grabación a cámara lenta, lo máximo que nos ofrece Samsung para este tipo de vídeos es una resolución HD de 1280 x 720 píxeles con una velocidad de 240 fotogramas por segundo. El apartado de las conectividades del Note 8 se puede resumir en pocas palabras porque este móvil incorpora las últimas versiones de prácticamente todas las conectividades inalámbricas del momento. Tenemos, entre otros, Wi-Fi de banda dual, 4G de categoría 16, Bluetooth 5.0 y por la parte de las conectividades físicas, un puerto USB de tipo C y una salida mini jack de auriculares. Hablando del audio, tenemos que destacar el elevado volumen que alcanza el único altavoz multimedia que incorpora este Note 8. Por otra parte, y al igual que ocurre en los nuevos S8, en la caja de este teléfono encontramos también unos auriculares de alta calidad firmados por la marca de AKG. La batería es el aspecto más delicado de cualquier móvil y en este Note 8 lo que tenemos bajo la carcasa es una batería de 3300 mAh de capacidad. A la hora de cargar la batería disponemos de carga rápida y de carga inalámbrica. Para poner nuestra opinión en perspectiva, que el Note 8 tenga una batería de 3300 mAh de capacidad quiere decir que hablamos de 200 mAh menos que en el S8 Plus y 300 mAh más que en el Galaxy S8. Si habéis estado atentos a este análisis, os habréis dado cuenta de que las especificaciones de este móvil son seguramente de las más completas que hay a día de hoy en el mercado. Y eso tiene una consecuencia directa en la autonomía. Sí, el Note 8 llega hasta el final del día con una sola carga y por poder puedes incluso exprimirlo hasta un día y medio. Pero es un teléfono cuya batería acusa mucho el uso más exigente. Por suerte, siempre tenemos a nuestra disposición la carga rápida para obtener un extra de autonomía justo antes de salir de casa. Con 30 minutos de carga, tenemos para pasar buena parte del día sin preocuparnos por tener que andar activando los diferentes modos de ahorro de batería que están disponibles en los ajustes. Y dado que no todo el mundo está preparado todavía para el puerto USB de tipo C, Samsung incluye en la caja de este terminal dos adaptadores. Uno de micro USB a USB de tipo C y otro de USB a USB de tipo C. Dejando a un lado el hecho de que estamos ante la que ahora mismo es la única alternativa de alta gama del mercado en incorporar un stylus, el Note 8 es un móvil que se puede recomendar con los ojos cerrados a cualquiera que esté en la búsqueda de un móvil candidato a mejor terminal del año. Eso sí, siempre y cuando esté dispuesto a gastarse los 1000 euros que cuesta. El Note 8 es un móvil caro, eso desde luego, pero a lo largo de este análisis ya hemos visto que estamos hablando de un terminal cuyas especificaciones no decepcionarán ni siquiera a los más exigentes con la tecnología. Una pantalla más grande todavía que la del Galaxy S8 Plus y con una calidad espectacular. Una cámara dual que da mucho juego con el zoom óptico del segundo sensor, un rendimiento al que es imposible encontrarle alguna pega, un S Pen que facilita mucho el uso del terminal. Para nosotros, esos son los principales puntos fuertes de las especificaciones de este móvil, especialmente si se compara con lo que ya ofrecen los Galaxy S8 y S8 Plus. En resumen, esta es la nota que ha obtenido el Samsung Galaxy Note 8 en nuestro análisis. Echad un vistazo a este otro vídeo relacionado si os interesa el Note 8 y si queréis podéis leer la prueba completa en computeroid.com en el enlace que os adjuntamos en la descripción de este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si os ha encantado, suscribíos y cualquier duda que tengáis, utiliza la sección de comentarios. ¡Hasta luego!